¿Qué es el problema de la asociación? O que si se comprueba esta venta fuera del horario permitido, se sancione con la pérdida de la licencia al vendedor de alcohol. Que son grandes empresas ahora, ya no es el almacén que está vendiendo, sino se han convertido en empresas. También lo que buscamos en la previa es donde mayor se produce la alcoholización de los menores. Pero para sustituir a esta previa, también sería necesario que el boliche empiece antes su tarea. Para que empiece antes, nosotros lo que buscamos es modificar la ley que existe actualmente, que obliga a cerrar la barra de los boliches a las 4 y media. Nosotros pretendemos que esta barra llegue a las 2 de la mañana. ¿Para qué? Para que el boliche ponga realmente hincapié y ponga su esfuerzo en que los chicos y todo empiecen antes a bailar. Es decir, que lleguen antes al boliche. Entonces acortaría esta previa que es donde mayor alcoholización sufre y a su vez también le daríamos más seguridad a los chicos a la vuelta. Es decir, que no sea tan estirada la noche de que están llegando a las 6 y media, 7 de la mañana, donde mayor parte de accidentes viales ocurren porque las fuerzas de seguridad a esa hora no están controlando. Yo creo que no hay solución para eso. No es la solución adecuada y creo que no le van a encontrar nunca la solución porque cada vez hay más vehículos, la juventud tiene más libertades, la policía tampoco hace nada, absolutamente nada. No estoy en contra de la policía, pero no hay nadie que se dedique a esto. En los horarios que empieza a entrar la gente recién es a las 4 de la mañana. Entonces me parece que los chicos vienen ya de hacer una previa, vienen con alcohol ya en sangre. Cuando termina, van al boliche, siguen ingresando alcohol y se van. Y la mayoría de la gente, sabemos que los jóvenes ahora andan mucho en sus autos particulares. Entonces, hay que agarrar el riesgo de que los accidentes, creo que una gran mayoría de los porcentajes de accidentes viales es por eso mismo y la mayoría son jóvenes. En mi época ocurría eso, o sea, salíamos a las 10 de la noche, volvíamos a nuestras casas a 2, 3 de la mañana. Y ahora esto que se ha revertido y los chicos están hasta las 8, no solamente por los accidentes de tránsito, robos, así que me parece que sí, que es bueno que esto vuelva a pasar. La verdad que en Argentina este tema de creer que todo tiene que ser libre y disponible, no es así, porque también es necesario que se logre controlar determinadas actividades. Porque la policía no puede estar controlando la seguridad de las viviendas, los boliches, es decir, necesitamos tener resguardado el sistema, más ahora en este estado de crisis de seguridad que se está viviendo. Gracias. 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 Gracias.